Fofó tenía tan solo 17 años cuando fue deportada al campo de concentración de Auschwitz. Allí fue seleccionada para someterse, contra su voluntad, a un experimento médico de esterilización. Gracias a su fortaleza y a la ayuda de dos ángeles de la guarda, el médico Samuel y la enfermera Fela, Fofó se convirtió en una superviviente del holocausto. Este es su testimonio. Es decir, por mí, no es un carrón de las mujeres que nos cantaban en el país, pero en el país. A mí, también, en el que se ve del donde los padres, que no hay un poco de medicación de las mujeres en la escena. Si no, no hay que dejarse conmigo en la pestaña o 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 en la pestaña. Y no me había una cosa de hacer un trascendor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.